Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del océano para descubrir algunas de las criaturas marinas más únicas y abismales que existen. Imagínate flotando en la oscuridad total, rodeado por las frías aguas del océano profundo. Aquí, en este mundo misterioso y fascinante, viven criaturas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Desde peces con dientes afilados como navajas, hasta medusas luminescentes, el océano profundo está lleno de maravillas que desafían nuestra comprensión. Así que ponte cómodo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Prepárate para un viaje increíble mientras exploramos las criaturas marinas únicas y abismales que existen. ¡Vamos a sumergirnos! El pez dragón Conocido científicamente como Estomias boa, este ser, de tamaño medio, vive a gran profundidad en las zonas tropicales y templadas del planeta, por encima de los mil metros, principalmente en los océanos Atlántico e Índico. El pez dragón es una especie cuyo tamaño no suele superar los 32 centímetros en un cuerpo de proporciones alargadas en forma de serpiente. Sin embargo, lo que más llama la atención de este ser es su monstruoso aspecto, pues es incapaz de cerrar la boca debido al tamaño desproporcionado de sus enormes dientes con respecto al resto de su fisionomía. Este pez, a pesar de su apariencia aterradora, es una maravilla de la adaptación. En las profundidades donde habita, la luz del sol no llega y la presión del agua es inmensa. Pero el pez dragón ha encontrado la manera de sobrevivir y prosperar. Un dato curioso del pez dragón es un pequeño apéndice carnoso que sale de su barbilla como si de un largo tallo se tratase. En realidad, este añadido es una bombilla peculiar que este ser usa para capturar a sus presas, pues lo utiliza como anzuelo para atraer a desprevenidos seres, que suelen ser peces de otras especies o bien crustáceos. La existencia de este pez fue descubierta por el naturalista francés Antoine Risseau en 1810. Desde entonces, los científicos han estado fascinados por esta criatura y su increíble adaptación a un ambiente tan hostil. El pulpo dumbo. Su nombre científico es Grimpoteutis y pertenece a la familia de los octópodos. Este molusco raro se le conoce como pulpo dumbo por su gran parecido con el famoso elefante de dibujos animados de Disney. El pulpo dumbo fue descubierto por un eficiente grupo de exploradores e investigadores que lograron registrar por primera vez en el Santuario Nacional Marino de la Bahía de Monterrey el extraordinario pulpo dumbo a más de 3.000 metros de profundidad. Este molusco es hasta el momento el pulpo descubierto que vive a mayor profundidad. El pulpo dumbo se diferencia de otros pulpos por tener a los costados de su cabeza unas aletas redondeadas que lo ayudan a nadar y mantener el equilibrio. Tiene largos tentáculos que lo ayudan a desplazarse expulsando agua. Este procedimiento se lleva a cabo mediante protuberancias que tienen en su cuerpo. Este animal raro vive entre 2.000 y 5.000 metros de profundidad y solo se han podido evaluar algunos ejemplares. Pero lo poco que se ha logrado investigar es que es de color blanco muy pálido debido a la profundidad en la que vive. En este hábitat no llega luz solar y hace que no se desarrolle el pigmento en su piel. Una particularidad muy importante es que puede variar la capa transparente de su piel a voluntad. Su color de piel puede variar con el fin de protegerse de depredadores. Pueden ser de color blanco, marrón, rosa, rojo y las orejas pueden ser de un color diferente que la del cuerpo. También tiene un cuerpo gelatinoso y resbaladizo que lo ayuda a sobrevivir y aguantar la presión ambiental que se encuentra a su alrededor. Además, tiene 8 tentáculos fuertemente capacitados con 60 a 70 ventosas cada uno. El pulpo dumbo puede llegar a ser de diversos tamaños, pero los ejemplares capturados recientemente arrojaron un peso de casi 13 kilogramos y aproximadamente 2 metros de largo. Este pulpo transparente, descubierto en 1918, es un habitante raro y esquivo de las aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo. El pulpo de cristal es un cefalópodo bipelágico transparente que tiene un manto de alrededor de 11 centitimetres de longitud. El tamaño total de un espécimen adulto es de alrededor de 45 centímetros. Este pulpo tiene 8 tentáculos. Los tres pares superiores son en su mayoría iguales en longitud. La característica más interesante del pulpo es su cuerpo casi transparente. Si uno tiene la suerte de ver a esta criatura, notará de inmediato que es posible ver a través de ella en la mayoría de los lugares. La única parte del cuerpo del pulpo que no es completamente transparente son sus ojos, el nervio óptico y el tracto digestivo. Esto hace que estos elementos opacos de sus cuerpos se destaquen. Sus ojos son alargados y rectangulares en forma, al menos cuando se ven desde el lado. Los biólogos marinos creen que el pulpo de cristal evolucionó para ser casi transparente, para esconderse de los depredadores lo mejor que puede. Ninguna luz del sol alcanza las profundidades en las que reside el pulpo de cristal. Esto, junto con sus cuerpos únicos parecidos al vidrio, ayuda a los pulpos a evadir a los depredadores. Macropina microstoma Este pez, también conocido como el pez cabeza transparente, es un enigma de la naturaleza, un habitante de las profundidades marinas que desafía nuestra comprensión de la vida en la oscuridad abisal. El macropina microstoma fue descubierto en 1939 por el biólogo marino Chapman. Sin embargo, su existencia permaneció en gran parte desconocida hasta 2004. Los primeros dibujos de este pez no mostraban su característica más distintiva, su cabeza transparente. Esto se debe a que la cabeza se descompone cuando se saca del agua, ocultando su verdadera naturaleza. Este pez habita en aguas muy profundas, entre 600 y 800 metros bajo la superficie. En este reino de oscuridad perpetua, el macropina microstoma ha desarrollado una adaptación única para sobrevivir. Su cabeza transparente le permite ver a través de su propio cráneo. Dentro de esta cápsula transparente se encuentran sus ojos, que son de un verde brillante y tienen forma de tubo. A primera vista, puede parecer que los ojos del macropina microstoma están en la parte frontal de su cabeza, en forma de dos agujeros negros. Pero estos no son sus ojos, sino sus órganos olfativos. Sus verdaderos ojos están dentro de su cráneo transparente y tienen una visión periférica increíblemente amplia. Estos ojos tubulares son muy sensibles a la luz y pueden moverse en todas las direcciones. El macropina microstoma es un pez pequeño, mide aproximadamente 4 centímetros y medio de longitud. Pesar de su tamaño, es un testimonio de la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. En las profundidades del océano, donde la presión es aplastante y la luz es escasa, el macropina microstoma ha encontrado una forma de sobrevivir y prosperar. La estrella de mar araña Esta no es una estrella de mar común. Es un equinodermo que pertenece a la familia de las asteroideas. Las estrellas de mar son invertebrados que se encuentran en todos los océanos del mundo. Son carnívoras y tienen la capacidad de reproducirse tanto sexual como asexualmente. Pero la estrella de mar araña es única, con su apariencia delicada y su comportamiento intrigante. La estrella de mar araña, también conocida como Ophiura, es una criatura nocturna. Utiliza sus pies tubulares y células sensoriales para moverse y percibir su entorno. Aunque parezca frágil, esta estrella de mar tiene una habilidad increíble para regenerarse, incluso si pierde una de sus patas. Pero, ¿cómo se descubrió esta criatura maravillosa? Los primeros informes de su existencia provienen de los marineros y exploradores que se aventuraron en las profundidades del océano. Con el tiempo, los científicos han podido estudiar a estas criaturas en su hábitat natural, revelando sus secretos y maravillando al mundo con sus descubrimientos. Medusa ventocodón Esta medusa, perteneciente a la clase de los hidrosoos, es una residente de los abismos marinos, prefiriendo vivir a una profundidad de más de 700 metros. Su hogar se encuentra cerca del fondo marino en lugares como el Cañón de Monterrey, en la costa oeste de Estados Unidos. La medusa ventocodón es una criatura pequeña, pero fascinante. Puede llegar a medir 4 semepres de diámetro, un tamaño modesto que contrasta con su impactante apariencia. Posee entre 1.000 y 2.000 pedúnculos y un color rojizo, una característica que le sirve para enmascarar a sus presas fluorescentes y así no atraer a sus depredadores mientras se las come. La historia de su descubrimiento es tan misteriosa como la criatura misma. En las profundidades del océano, donde la presión del agua es tan alta que aplastaría casi a cualquier criatura, los científicos no tenían casi ninguna pista sobre el tipo de formas de vida que podría vivir allí. Sin embargo, en los últimos años, se ha demostrado que efectivamente existen organismos vivos e incluso prosperan en este ambiente casi extraterrestre. Ocedax. El Ocedax, cuyo nombre en latín significa comedor de huesos, es un anélido necrófago, un miembro de la familia Siboglinidae. Este gusano marino tiene una tarea especial. Se alimenta de los huesos de animales muertos que se depositan en el fondo marino. Pero, ¿cómo se descubrió esta criatura tan inusual? Fue en 1996, cuando se recogieron los primeros ejemplares de Ocedax. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2002, cuando se descubrieron más ejemplares gracias al submarino oceanográfico Erof Tiburón, cerca de California, en el Cañón de Monterrey, a una profundidad de 2.800 metros. Desde entonces, se han identificado alrededor de 15 especies de este género. El Ocedax tiene una forma de vida verdaderamente única, carece de boca y estómago, y en su lugar, depende de ciertas especies simbióticas de bacterias que ayudan en la digestión de las proteínas y aceites de ballena, y liberan los nutrientes que los gusanos pueden absorber. Los Ocedax secretan ácido para taladrar el hueso y así acceder a los nutrientes. Pero quizás lo más sorprendente de todo es su reproducción. Entre 50 y 100 machos enanos microscópicos viven en el interior de una sola hembra y nunca se desarrollan más allá del estadio larval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!